Escenas de mucho dolor y de tristeza fueron las vividas la mañana de este sábado en la Iglesia Catedral de la Inmaculada en el último adiós al sacerdote Juan José Cárdenas. Una persona muy creíble y muy reconocida porque aquí también él fue, laboró en el Señor de los Milagros, en Puerto Berrío y tiene pues todo un recorrido en la región que lo avala como un gran líder espiritual, un gran pastor, un gran ministro de Dios, un gran servidor de la comunidad, un buen amigo, muy fraterno, muy solidario y pues ahí está la prueba de toda la obra que hay allí en la Lizama La Fortuna con esta promoción de la comunidad de este sector. El padre Juancho, como cariñosamente se le conocía en esta ciudad, murió cuando adelantaba su labor evangelizadora. La repentina creciente, una quebrada en el sector de Pozonutri acabó con su vida. En todo este sector, que son sectores rurales, donde convergen centros poblados tanto del municipio de San Vicente de Chupurí como del distrito de Barranca Bermeja, fue configurando una comunidad parroquial que hoy está bajo el título de San Francisco de Asís y que tiene capilla en el Pozonutrias, capilla en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, allí fue donde él estuvo en la tarde celebrando y de regreso al centro parroquial que está en La Fortuna, fue que ocurrió el incidente. El padre Cárdenas adelantaba su labor religiosa en el corregimiento de La Fortuna, donde su propósito principal era la de levantar la parroquia del sitio, tarea que ahora deberán adelantar sus sucesores.